El Efecto Langosta No sé si usted alguna vez ha tenido que lidiar con una plaga en su casa Pero lidiar con una plaga es muy frustrante y es muy cansado A mí me ha tocado, en mi casa hubo en un momento una plaga de cucarachas Y es de las cosas más molestas que nos han pasado Literalmente bajar, entrar a la cocina en la noche cuando uno va a servirse un vaso de agua o algo así Y que el piso sea crujiente Y no le estoy vacilando Entonces obviamente uno tiene que tomar acciones porque como va a estar viviendo así Y entonces, bueno no sé, desde ese día tengo una pregunta ¿Quién fue el genio que se le ocurrió decorar los carros de esas empresas que matan plagas como si fueran ratones? Porque lo único que quiere uno es que todos los vecinos digan Ah, esa es la casa del cucarachero, ¿verdad? O sea, si yo tengo una plaga en mi casa yo quiero que por lo menos el que la atienda sea un poco disimulado O sea, que entre así como tranquilón, ¿verdad? O sea, como rápido No, no, parquean el ratón gigante en frente de la casa de uno así como Estos son los leprosos, ¿verdad? Es súper cansado, bueno ahorita le cuento un poco más Pero en Joel, Joel está narrando el momento en el cual el pueblo de Israel está lidiando con una plaga Esa plaga la usa para representar algo pero lo presenta como una plaga En Joel capítulo 1 versículo 4 El profeta le habla al pueblo de Israel y les dice Lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas pequeñas Lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas Lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas Aquí él usa cuatro palabras diferentes para hablar acerca de langostas Entonces no se está seguro todavía si lo que está hablando es de cuatro especies diferentes O cuatro etapas de desarrollo del animal Pero probablemente lo que está haciendo es diciendo Toda clase de bichos que usted se puede imaginar le cayeron encima Como que está repitiendo cuatro veces algo muy parecido Para decir que es una tras otra, tras otra, tras otra Para hablar de una destrucción total del pueblo Y obviamente estamos hablando de un pueblo que se mantenía de la agricultura Así que eso era de las peores cosas que les podía suceder De las peores cosas que les podía pasar Las langostas es muy interesante porque si usted se pone a averiguar Se da cuenta que son simples saltamontes Lo que le pasa a estos saltamontes es que empieza a sobrepoblarse un área Y entonces ellos usualmente les gusta, prefieren andar solillos Pero empieza a sobrepoblarse un área y entonces empiezan a rozar las patas unos con otros Y cuando están rozando las patas de atrás unos con otros Empieza su cerebro a liberar serotonina Y eso empieza a hacer que cambien de color, que cambien de tamaño Que las alas que antes tenían que eran como de adorno Ahora empiezan a crecer y les sirvan para volar Entonces empieza a transformarse totalmente el animalito Y entonces empieza de nuevo cuando se acaba la comida por la sobrepoblación en ese lugar Entonces se levantan para volar y empiezan a seguir el viento Como empiezan a seguir el viento entonces otros grupos parecidos Que se formaron en otros lugares empiezan a unírseles Porque todos siguen el viento Hasta que se vuelven millones de millones de millones de millones Y se da lo que entonces yo denomino el efecto langosta El efecto langosta es lo que estamos viendo acá Cuando un montón de amenazas insignificantes se juntan hasta volverse una plaga Seamos honestos, a un bichillo de esos matarlo es cualquier cosa ¿Verdad? Pues dará asco, pues pringará, no sé ¿Verdad? Pero matarlo es cualquier cosa ¿Verdad? Si usted tiene que agarrarse con un bichillo de esos De alguna manera puede encontrar, ¿Verdad? A matarlo Pero ¿Qué hace usted cuando son cientos? ¿Qué hace usted cuando son miles? ¿Qué hace usted cuando son millones? ¿Cómo podemos enfrentar algo tan grande Pero lo interesante es que está hecho de amenazas tan pequeñas Y hay muchas veces en la vida que nosotros nos encontramos en momentos así Donde no es un gigante en sí Son un montón de amenazas pequeñas sumadas que se han vuelto inmanejables Son un montón de amenazas que si usted las tomara cada una solita Usted dice, no esto sí, esto yo lo sé arreglar, esto yo lo puedo hacer Pero cuando se empiezan a acumular una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra Cuando vienen ese montón de cositas y empiezan a acumularse Empiezan a venir sobre la vida de uno Se convierten en un monstruo Y me pareció muy interesante eso Que hasta cambian su apariencia física Hasta su forma de comportarse Porque primero no les gusta estar en grupos Pero después cuando pasa esa transformación química en su cerebro Ya se vuelven animales de andar, de moverse en grupos Entonces que interesante como hasta el comportamiento de esas pequeñas amenazas Empieza a transformarse de una forma que uno no se lo esperaba Y entonces tal vez uno las formas de arreglarlo Las formas de solucionarlo de antes ya no funcionan ¿Por qué? Porque cambió totalmente la amenaza con la que nos estábamos enfrentando antes Yo lo veo como, no sé, una sinergia satánica Usted conoce el concepto de sinergia en el liderazgo Que es que usted puede tomar a dos personas Y lo que yo produzco Yo puedo producir dos de algo Esta otra persona puede producir dos Y si lo tomamos así simplemente nos suma cuatro Pero lo que se dice es que cuando trabajamos en equipo Trabajamos el uno con el otro El dos mío más el dos del otro No produce cuatro sino produce cinco ¿Verdad? Produce más allá de lo que yo podría hacer solo Eso es lo que está pasando aquí pero con algo malo ¿Verdad? Son tantos trabajando juntos Son tantas amenazas trabajando en equipo Que lo que producen es catastrófico Lo que producen es terrible Y esto no estamos hablando pues como de un cuento Y punto ¿Verdad? Las plagas son algo totalmente real Las plagas pueden matar muchísimas personas Hasta el día de hoy lo hacen Cuando arrasan con los campos Cuando los dejan sin comida Cuando atacan ¿Verdad? La forma en la que atacan Esa aparición masiva y repentina De ese montón de amenazas Pero de nuevo que interesante Al principio Uno podía decir No pero es algo chiquitito No pero esto yo lo sé manejar Es muy pequeñito No pero esto no es tan amenazante Esto no Esto no me va a causar mayor problema Y como tiempo después Alguien puede estar lamentándose Porque se convirtió en un monstruo gigante Inmanejable ¿Qué pudo hacer el pueblo de Israel Al enfrentarse con eso? Creo que hay tres cosas Que nosotros encontramos Que hizo el pueblo de Israel En el capítulo 2 El profeta les habla Y les dice en el capítulo 2 El versículo 12 Ahora bien afirma el Señor Vuelvanse a mí de todo corazón Con ayuno y llantos y lamentos Vuelvanse a mí de todo corazón Lo primero que tuvo que entender Israel Es que se iban a enfrentar Y vencer esta plaga Necesitaban prestar atención A la crítica profética La crítica profética A esa voz Que dice lo que no nos gusta Que nos digan Usted se da cuenta Cuando un profeta habla Porque usualmente El profeta le va a caer mal Porque uno dice Que pereza verdad Usualmente cuando el profeta habla Dice algo que no queremos escuchar Usualmente cuando el profeta habla Dice algo que nos estorba Por lo que nos está diciendo Dice algo que nos choca Porque el profeta Tiene esa visión Ese peso Su voz De ver las cosas De una manera Como muy aguda De una manera Que incomoda De una manera Que a veces estorba A veces pensamos En los profetas Solamente como esos Que nos encuentran En la tranquilidad De nuestra comodidad Y nos mueven Pero muchas veces El profeta Dios usa su voz Para atravesar Ese ruido escandaloso De esas millones de alas Moviéndose al mismo tiempo Verdad Imagínese el sonido Que provocaban Toda esa plaga Moviéndose al mismo tiempo Imagínese lo que pueden producir Y la voz profética Se levanta en medio De un ambiente De tanta confusión De tanto ruido Donde no se sabe que hacer Para atraer claridad El profeta Dios lo usa Para orientar En medio del caos El profeta va a hablar En un momento En el que no sabemos Que hacer En que hay demasiado caos Demasiado desorden Y el profeta Nos va a orientar Esos profetas El problema es que a veces No los queremos escuchar Y no hemos entendido Que muchas veces Esos profetas No vienen con una Biblia Debajo del brazo Necesariamente A veces ese profeta Está vestido Con una bata blanca En el consultorio De un doctor Y es ese profeta Que te está diciendo O dejas de comer así O te morís Tal vez ese profeta Es un consejero Es un psicólogo En el cual Ustedes fueron a ver Como pareja Pero como dijo Lo que no les gustaba Entonces pasa Lo que hemos visto Muchas veces Aquí en consejería Que uno Aconseja a una pareja Una vez Y nunca más Los volvió a ver En su vida Que son incómodos Pero el precio De matar La voz Del profeta Es perder La tierra Prometida Porque lo que Tenemos que acordarnos Cuando estamos leyendo Esto de Joel Es que esta plaga Está atacando En la tierra Que fluye Leche y miel Esta plaga No estaba atacando Cualquier lugar Esta plaga Estaba atacando La tierra prometida El lugar De la promesa De Dios Esta plaga Estaba secando Marchitando Todo hasta el punto Que el capítulo 1 Dice Hasta la felicidad Se marchitó La tierra Que produce leche Y miel Hasta la felicidad Se marchitó La tierra Que produce leche Y miel Vino a secarse Completamente ¿Por qué? Porque esta plaga Todo se lo vino A devorar Esta plaga Todo se lo vino A comer Y si alguna vez Iba a volver A fluir leche Y miel En ese lugar Lo primero Que había que hacer Era escuchar Esa voz Que decía Lo que tal vez No se quería escuchar Hermano Muchas veces Nosotros nos vamos A encontrar En esos momentos Donde hay plagas Tratando de comerse La promesa Que Dios nos ha dado Hay plagas Que están devorando Tu relación Con tus hijos Hay plagas Que están devorando Tus sueños Hay plagas Que están devorando El propósito Que Dios ha marcado Para tu vida Y muchas veces Vamos a tener que decidir Pierdo la tierra prometida O escucho la voz profética Permito que este montón De amenazas Que se me vinieron encima Me cansen Y me de por vencido O voy a pelear Por el lugar Que Dios me ha prometido Para mí ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es la decisión Que usted piensa tomar? ¿Cuál es la decisión Que usted va a tomar? ¿Cuál actitud Va usted a tomar? Una de las cosas Que señaló Esta voz profética Es que le dijo Lamentense Cuando estamos Enfrentando Una plaga Necesitamos Aprender A usar el recurso Del lamento Que nos da la Biblia La Biblia En la Biblia El lamento Es tan importante Que hay un libro Completo Que se llama Lamentaciones El lamento Es tan importante Que la mayoría De los salmos Son lamentos Pero nosotros No nos gusta Ver a la gente Llorar O lamentarse De hecho Uno Le ha tocado Estar muchas veces En un funeral Por ejemplo Y nunca falta El hermanito Que dice Deje llorar Porque el gozo Del Señor No está fortaleza ¿Verdad? No sé hermanito Cállese ya Por favor Déjenlos llorar ¿Verdad? Porque la Biblia Dios nos da Espacio para lamentarnos Ahora el lamento No es simplemente Quejarse Porque la queja Muchas veces Nos enoja Y nos aparta De Dios Dios esto es tu culpa Porque usted hizo Porque usted no hizo Porque taca taca Y nos quejamos Y nos encerramos En nosotros mismos En el lamento Cuando usted ve El lamento En la Biblia El lamento Siempre busca a Dios El lamento Es alguien Que trae su dolor Y que dice Dios esto Lo perdí Esto que perdí Esto que me ha pasado Me duele tanto Que no sé Qué hacer con esto Dios necesito Que hagas algo Porque el lamento Siempre lleva la esperanza Igual la voz profética La crítica profética No es alguien nada más Que habla y que dice Usted le pasó esto Por tonto Y así se va a quedar Toda la vida Usted reconoce Una voz profética Porque apunta Hacia la esperanza Porque le dice Hoy estás enfrentando Una plaga Pero mañana Va a fluir leche Y miel En este lugar Y en el lamento Entonces camina De la misma manera En el mismo espíritu Porque empieza Trayendo dolor Pero termina Demostrando gozo Empieza Trayendo delante De Dios Esa humillación Pero termina Con exaltación Con esa idea Dios va a hacer algo Me ha dolido He tenido que pelearla He tenido que lucharla Pero mi Dios Va a hacer algo Laméntese Por supuesto que sí Porque enfrentar La crisis Enfrentar esas Esas langostas Enfrentar esas plagas Sin sacar tiempo Para lamentarte Te va a matar Muchas veces Una de las cosas Que necesitamos hacer Es aprender a detenernos Y lamentarnos Por lo que ha pasado Pero ese lamento No nos congela No nos detiene Ese lamento Nos mueve Hacia la esperanza De que Dios Puede hacer algo Y Dios va a hacer algo Y lo siguiente Que llama Esa voz profética Al pueblo de Dios Es arrepentirse Hermanos Muchos de nosotros Necesitamos Aprender a arrepentirnos De verdad Tal vez usted Necesita aprender A arrepentirse Arrepentirse No es sentirse culpable Por algo que uno hizo No es decir Uy que tonto que soy Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Y listo Arrepentirse No es sentirse culpable Arrepentirse Es decir Uy no debía hacer esto Ok voy a dejar de hacerlo Voy a empezar a hacer esto Arrepentirse Es cambiar Las decisiones Que he tomado Arrepentirse Es cambiar Mi estilo de vida Y por eso Hay gente aquí Que tal vez Lo que necesita Es cuando esa voz profética Te habló en ese consultorio Necesitas arrepentirte Y dejar de comer Tanta sal Tal vez usted necesita Escuchar esa voz profética Escuchar esa voz profética Que le habló en ese lugar De consejería Arrepentirse Y empezar a tratar De comunicarse mejor Con su esposo Su esposa Con sus hijos Arrepentirse Es cambiar La forma en la que yo actúo Arrepentirse Es cambiar Las decisiones Que me llevaron Hasta el lugar En el cual Me metí en problemas Arrepentirse Es tomar decisiones Diferentes Y hermano Necesitamos aprender A arrepentirnos Muchas veces Necesitamos aprender A arrepentirnos En la forma en la que Administramos nuestras finanzas Necesitamos aprender A arrepentirnos En la forma en la que Tratamos Los problemas Familiares Necesitamos aprender A arrepentirnos En la forma en la que Trazamos ciertos planes Tal vez El pueblo de Dios Nunca iba a vencer Esta plaga Si no se arrepentía Y el arrepentimiento Tiene algo El arrepentimiento Es un compromiso Que es profundo Y por lo tanto Se da a largo plazo No es que Me sentí culpable hoy Por eso Eso es culpabilidad Es decir Bueno De verdad Esto me llevó mal Así que Por el resto de mi vida Voy a dejar Esto de lado Y voy a comportarme De manera diferente En la Biblia Eso es el arrepentimiento Es un cambio radical Y es un cambio A largo plazo Cuando nos enfrentamos A una plaga Hay muchísimo dolor Por eso es que Nos tenemos que lamentar Pero lo único Que hace que el dolor Se convierta En crecimiento Es la disciplina Lo único Que permite Que en una situación De dolor Deje de ser dolor Y se convierta En un crecimiento A nivel espiritual A nivel personal A nivel de relaciones Es que haya disciplina Una disciplina Que dice Todos los días Voy a levantarme Para hacer cosas De forma diferente A como las estuve Haciendo antes Voy a tener La disciplina De dejar de usar Estas palabras Que yo sé Que hieren A mi esposo A mi esposa Voy a tener La disciplina De usar este tono De voz Que yo sé Que humilla A mis hijos Y que hace Que se cierren De cuando yo Les trato De decir algo Voy a tener La disciplina De dejar de usar Esa tarjeta Como la he estado usando Voy a tener La disciplina De tomar Esta, esta, esta Y esta decisión Porque hermano Enfrentarse con una plaga Es cosa seria Una de las cosas Que a mi me hizo gracia Fue que me encontré Un video De una De una plaga De langostas En Rusia Y entonces Salía un señor Había una nube gigante Verdad así Negra De langostas Volándole encima Y el señor Tenía una rechita Y entonces Estaba el señor Así Y a veces Nos sentimos así Que hace usted Que hace usted Con una plaga Cuando es Cuando es tan grande Cuando usted Cierra Cierra la puerta Pero se meten Por las ventanas Cierra la ventana Pero se meten Por las endijas Tapa las endijas Pero hacen huecos nuevos Que hace uno Uno tiene que aprender A atacar con disciplina Una de las cosas Que pasó en mi casa Con esa plaga De cucarachas Que gracias a Dios Ya no está Puede llegar a tomar café Cuando quiera No se preocupe Una de las cosas Que pasó en mi casa Fue que Fue que al principio Al principio Llegaron Empresas Que lo que llegaban Era a fumigar Una vez y listo Y esos son El tipo de cosas Que a nosotros Nos gusta Nos gusta Pasar al área De administración Y que el pastor Me fumigue Todos los demonios Y ya Esa es la vida espiritual Que a nosotros Nos gusta Pero sabe algo No nos sirvió Seguían saliendo Y saliendo Y saliendo Y saliendo Hasta que encontramos Una Que lo que hacía Era que venían Como cada 15 días Entonces De una vez Cuando le presentaron El contrato A uno le decían Bueno Venimos cada 15 días Y entonces Lo que hacían Era matar la plaga En sus diferentes Etapas de desarrollo Y una de las cosas Que aprendí Esto no lo ofende Es que no sé Cómo decirlo Diferente Pero es que A una plaga Al enemigo Cuando nos ataca Hay que darle Hasta por los huevos Porque Pero no se ofenda Porque sabe Cuál era el problema De las otras Deje de reírse Deje de reírse Cuál era el problema De las otras empresas Que llegaban Y fumigaban A los bichillos Adultos Pero todos Esos bichillos Habían dejado Huevos plantados Entonces Ahora si entendí No Bueno sigue siendo Mi pastor No se preocupe Entonces Lo que pasaba Era Que la plaga Parecía Que había muerto Pero a la semana O a las dos semanas Volvía a salir Porque el enemigo Es astuto Y es más El enemigo Muchas veces Planifica mejor Que nosotros La plaga No se va a quitar Hasta que la arranquemos De raíz Y entonces Esa gente Que llegó a la casa Llegó Y empezó A registrar En todo lado Empezó En tuberías En gavetas Desarmaron muebles Y de todo Buscando eliminar Todo donde Podían haber quedado Huevos Y todo eso Entonces Nosotros tenemos Que aprender Que muchas veces Una plaga Nunca la vamos A destruir Hasta que no la Ataquemos Y la ataquemos Y la ataquemos Y sigamos dándole Y no dejemos De darle Y es más Le demos Más allá De lo que necesita Esa plaga Que ha separado Tu matrimonio Tal vez lo que necesita Es que aprendas A hacer A demostrar Más cariño Pero a mí En mi casa Nunca me criaron Demostrando cariño Bueno Las personas Pueden arrepentirse Y pueden crecer Usted si puede aprender A demostrar más cariño Usted si puede aprender A hablar diferente Es más Vuelvase tan cariñoso Que su esposa Hace arte Que ya ya Quitate Que pereza Exagérese Dele al enemigo Esta Exagérese Haga más De lo que debía hacer No deje Que esa plaga Le robe La tierra De leche Y miel Le voy a pedir Al ministerio Alabanza Que pueda pasar Todo esto Que hizo el pueblo Israel Generó Una respuesta De parte de Dios Que es lo que Todos nosotros Esperamos Hermano El capítulo 2 Dejo él Dios Le habla A su pueblo Y le dice En el versículo 25 Yo les compensaré A ustedes Por los años En que todo Lo devoró Ese gran ejército De langostas Que envié Contra ustedes Las grandes Las pequeñas Las larvas Las orugas Ustedes comerán En abundancia Hasta saciarse Y alabarán El nombre Del Señor Su Dios Que hará maravillas Por ustedes Nunca más Será avergonzado Mi pueblo Entonces sabrán Que yo estoy En medio de Israel Que yo soy El Señor Su Dios Y no hay otro Fuera de mí Nunca más Será Avergonzado Mi pueblo Aquí nos encontramos Con la justicia divina Con un Dios Que decide Hacer algo A nuestro favor Cuando las acciones De este pueblo Causaron una respuesta De parte de Dios Y él dice Yo los compensaré Usted sabe Que cuando hablamos De la consecuencia De nuestras acciones Muchos cristianos Muchos cristianos Lo ven como si fuera Karma Hay cristianos Que hablan Como de la ley De la siembra Y la cosecha Y yo no escucho Ninguna diferencia Como que si fuera El karma Lo que me hace pensar Que no lo han entendido Cómo funciona la cosa De verdad No es simplemente Que hay un montón Que hay Que hay reglas naturales De que tal cosa Produce esto Y punto Eso no es lo que Está enseñando la Biblia Aunque obviamente Cada acción Tiene su consecuencia Eso todos lo sabemos Por supuesto Que eso va a ser así Pero no está diciendo Entonces cambio mis acciones Y entonces voy a tener Resultados diferentes Y punto Aquí lo que está Lo que está hablando Es que Dios Se involucra Personalmente No es No es una ley Impersonal Ahí punto Que funciona Para cualquiera O como sea Que lo haga Es que Dios decide Relacionarse Personalmente Y dice Yo pagaré Yo compensaré Todo lo que se quisieron Comer Esas plagas Lo vas a recibir Y la palabra Que usa Es la palabra Shalom Que está relacionada Con la palabra Shalom Que significa paz Esa paz Que es completa Que abarca Todo nuestro ser Que abarca Nuestras relaciones Que abarca Nuestra vida completa Una paz Completa De parte de Dios Esa palabra Entonces está relacionada Con la palabra Que Dios está usando Y usted puede leer En su casa Éxodo capítulo 22 Porque ahí es donde Se explica Lo que Dios está diciendo En las leyes Acerca de las propiedades Cuando Dios pone Esas leyes Dios dice Cuando se destruye Una propiedad O cuando se roba Una propiedad El ladrón Se le ordena Que tiene que Restituir Se le ordena Que tiene que Compensar Y cuando usted Se lee ese capítulo De Éxodo 22 Se da cuenta Que muchas veces Tenía que pagar El doble O sea no era Simplemente Reponer Lo que se había perdido Era dar más allá De lo que se había perdido Y eso es lo que Dios está diciendo Acá Dios está diciendo Yo les compensaré Todo lo que se comió La langosta O sea no está diciendo Les voy a devolver Lo que perdieron Dios está diciendo Les voy a devolver Más allá De lo que el enemigo Les quiso robar Les daré Más allá De lo que el enemigo Te quiso robar Iglesia pongámonos de pie Pastores Equipo de administración Por favor pasen Aquí adelante Hermano Cualquier persona Que esté en necesidad De un milagro De restitución De parte de Dios Hoy lo vamos a reclamar En el nombre de Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video